Bienvenidos al canal, el día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y trabajaremos puntualmente el tema de las capas de igual longitud. Como en todas las técnicas de capas, en este tipo de corte también levantamos el cabello con proyección para cortarlo, solo que en este caso trabajaremos un ángulo de 90 grados con respecto al cuero cabelludo. En una primera instancia, todas las mechas tendrán la misma longitud en este tipo de corte. En algunos casos se hacen modificaciones finales para adaptar el corte al tipo de rostro o hacer una corrección. Pasemos ahora a las características de este corte. Número 1. Longitud. Como decíamos antes, en este caso todas las capas son iguales. Esto le da un acabado con mucho movimiento. Número 2. Línea de contorno. Si lo hacemos sobre un cabello muy corto, podemos decir que la línea de contorno casi coincide con la línea de nacimiento. En cortes más largos, la línea de contorno suele adquirir formas redondeadas. Número 3. Distribución del peso. El peso se mantiene igual a lo largo de todo el cabello. Número 4. Textura. El acabado de este corte nos da una textura con mucho movimiento sobre todo el cabello. Número 5. Volumen. En este tipo de corte tenemos que el volumen es regular en todo el cabello. Otra característica importante es que las capas se superponen unas sobre otras. Lo que permite que haya volumen en todas las zonas del cabello. Número 6. Línea de estilo de corte. En este caso es dinámica en todo el cabello y predomina en las líneas redondeadas. En general podemos decir que este tipo de corte podemos trabajarlo sobre todo tipo de cabello, exceptuando cabellos muy rizados. También podemos decir que es aconsejable en todo tipo de rostro. Pasemos ahora a los recursos técnicos de este corte. Número 1. Secciones. Para este corte debemos hacer 4 o 5 secciones, aunque realmente esto no es decisivo en el resultado final del corte. Número 2. Orden del corte. En este tipo de corte generalmente comenzamos en la coronilla, pero cada persona puede manejar el corte según le sea más cómodo. Número 3. Particiones. Como son capas iguales, esto permite cualquier tipo de partición, pero generalmente las más cómodas son las particiones verticales. El grosor de las particiones siempre nos debe dejar ver la mecha guía. Número 4. Posición de la cabeza. Lo ideal es que sea recta y erguida, pero tampoco influirá demasiado en el resultado final. Número 5. Mecha guía. En este caso vamos a tener una mecha guía móvil. Es decir, que cada partición hará de mecha guía de la siguiente. Número 6. Ángulo. En esta técnica siempre trabajaremos un ángulo de 90 grados, por lo que la línea de corte siempre debe ser totalmente paralela al cráneo. Número 7. Disposición y tensión. La dirección que demos al cabello al peinarlo será perpendicular con respecto a la partición. Número 8. Posición de los dedos. Los dedos y las manos la debemos colocar paralelas a la curvatura de la cabeza y a la partición. Número 9. Línea de corte. La línea de corte será siempre paralela al cuero cabelludo. Ahora pasemos a la técnica paso a paso. Peinamos nuestra mecha en disposición perpendicular, es decir, a 90 grados. Y ubicamos los dedos paralelos a la cabeza. Número 2. Cortamos nuestra mecha guía, que nos servirá como referencia de longitud para las siguientes mechas. Número 3. Vamos realizando particiones verticales desde el centro de la frente y proyectamos toda la partición a 90 grados. Luego de esto, podemos cortar. Número 4. Pasamos a los laterales. En este caso, hacemos particiones verticales muy finas y tomamos la mecha guía anterior con una proyección perpendicular también. Número 5. Trabajamos la zona de la coronilla con ángulo también de 90 grados y seguimos con nuestra mecha guía móvil con la misma longitud tomada de la anterior. Número 6. Cortamos la parte posterior de la coronilla hasta la nuca. En este caso, realizamos particiones verticales y tomamos como referencia el cabello que ya hemos cortado hasta finalizar el corte. Y así tenemos nuestro corte en capas de igual longitud. Los invitamos al siguiente capítulo donde trabajaremos corte universal o clásico para mujer. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.